Y la chica se mueve rica, esa chica se mueve rica, esa chica se mueve rica, esa chica se mueve suave, esa chica es mejor ser La gente que todo está bailando a los manos arriba, aplaudiendo a los manos arriba Si, 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 si Y la chica se mueve sexy Bicopática china eh Y la chica se mueve suave, esa 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 chica se mueve ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!